Buenas, estamos en el segundo nivel de Lego Batman DS2 Super Heroes. Estamos en la pantalla de carga porque hemos puesto el nivel desde el principio. No se puede ir a ninguna base todavía como en los juegos anteriores. Supongo que más adelante se podrá. Y ahora en cuanto podamos empezaremos el nivel. Que va de perseguir al Joker. Que no sé a dónde ni cómo de largo es, ni nada de eso. Vamos, tiempo de carga. Maldito seas. Va tu ordenador. Va tu ordenador. O igual, vale ya, ya empieza. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Es el principio del nivel. A la gente va por la calle a Félix por ahora el Joker. Por ahora el Joker. Igual pillamos una nave o algo. Eso molaría. No, de primera hace que darle un salto random, random bonger. Estoy saltando. Salto que no lleva nada. Qué rápido se mueve. A lo mejor es como una especie de carrerilla. ¿Por qué esto hace? No sé Ya le ha caído la primera El primer guantazo al pobre Robin Vale, esto por destruir Los ladrillos dorados mágicos Que te crió Muy bien Perdón, señor Además Parece que la base es esto directamente Sí, o sea, todo este mundo es la base Sí, porque no hay barra Me acabo de fijar que no hay barra amarilla Ni nada por el estilo Tengo que romperlo para montar Algo Tengo que romperlo Qué romperlo ¿Por qué? Agnetor vale vamos a ver traje de robin robin probático vale hay que ponerse en modo bola que cosa mas absurda esta del modo bola que me parece tan jodidamente absurdo pero absurdo primo cuento una manera de activar este terminal pues dándole algo helicóptero de robin en seguida señor y no tengo un avioncito chulo el contra de robin escenas de caos esta noche en el teatro de gotham donde criminales algunos aparentemente armados con martillos gigantes han interrumpido la ceremonia de los prestigiosos premios al hombre del año era la quinta ceremonia anual al hombre del año que se celebraba en gotham pero solo la segunda que acaba prematuramente solo la segunda osea ya, ya paso antes robin no me ha estirado cabrón como no veo nada batman nos vamos a estrellar batman todo porque lo han alumbrado con una luz magnifico robin magnifico a ver supongo que este ya sera el nivel guano de verdad como dije en el anterior vídeo lo primero siempre es ir recolectando monedicas cállate las plateadas son la ponzoña de de estos niveles osea no aporta prácticamente nada a las que mas no suelen convenir son las azules y si en algún momento encontréis alguna morada os he matado a robin lo siento robin no lo siento no lo siento para nada este tío le estaba pegando algo invisible a esos carteles quieren decir que cuando rompas lo necesario o ocurrirá algo o monedas o posiblemente un ladrillo dorado perdón señor hay como habéis visto hay uno morado son 10.000 10.000 o 5.000 10.000 10.000 monedas de golpe y eso jode si viene bien disculpe señor una cosa más pegando de patadas al aire otra vez angelito mío perdón señor que si no te repites ni nada alfred macha perdón señor ya estoy en fase de destrucción alfred dejad de pegarle el batman genio de la aerodinámica el tío el batman oiga me está juntando me ha salvado o sea seguramente en cada nivel habrá un ciudadano al que salvar pues mover perdón señor así no eres alfred macho te puedo perdonar una vez o dos o diez ya me estás empezando a tocar los huevos alfred perdón señor perdón señor perdón señor perdón señor jajaja a ver oh reporteros libres una cosa más señor jajaja 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 ¡Hostia! ¡Uy, lo! ¡Qué épico el puto traje este, ¿no? ¡Oh, madre pinaco! ¿No explota? ¡Ah! Vale, el amarillo este no explota. Vale, con esto podemos reventar esto. ¡Bien! ¡Ah! Si mata a Robin sin querer no es culpa mía. Nadie me pegue. ¡Ululululul! ¡A su loco está ahí a saco! ¡Venid con papi! ¡Tiritiquitiquitiquitiquitiquitiquitin! ¿Estoy montando una moto? ¿Qué coño acabo de mover? No me jodas que me tengo que subir a esa hora. matadme por favor es la galleta extra para Robin joder este es traje para Robin a ver que traje es traje de buzo traje magnético bueno también parecía traje de buzo pero bueno hostias no me ha sido eso sin duda es para subir por aquí si me voy va a salir el logo este al dejo hostiarme coño acabo de pegar a Batman ya lo quería Batman ya lo quería ya lo quería Batman no quería Batman no me mates ya es tarde Robin ya no quería Batman mi venganza será terrible Robin me ha pegado otra te has jodido Robin me siento por ti eh heeey hey 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como me caiga lo que nos vamos a reír! ¿Y ahora qué? ¡No quiero morir! ¡No, de todas formas hay que subir por ambos lados parece! ¡Suscríbete! 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 ¡Está muerto, Robin! ¡Suscríbete! 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 podemos destruir con batman bueno subamos bien una cosa mas señor superfuerzo no queria romper eso pero bueno porque no has subido conmigo Robin te mato te odio no me pegues batman por favor si es que lo pides a gritos Robin pides a gritos las paris a ese amigo se van dirigidas que chulo batman debe ir el primero eh ley de vida aparta oh o uy que pinazo me puedo pegar por aqui hostia puta hostia puta no quiero morir no quiero morir no 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 son ellos son ellos son ellos son ellos si yo si yo Estoy viendo el piñazo maestro de mi vida Necesito a Batman, estupendo Y Batman está aquí Que bien Que bien Batman Te murieras Bueno no, no, tú no que me pegas luego No me pegue señor Batman, por favor Ya es tarde, no Mola Superfuerzo Toma por culo para abajo Ya que hago, me tira Me tira Uy va Podemos ir bajando planta planta No Hostia, espaldarazo ahí que pegado El helicóptero de vuelta Bien Todo el dinero en las hélices, no puedo cogerlo, gracias juego Vamos Robin Si Batman Todo me recuerda a torrente Sube ese torrente que yo conduzco Pescador random Pescador random A por culo Que gran fiesta Buena comida, buena gente y bolsas con regalitos Que grande Eh, Batman 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 Fijaros en lo que he hecho Estamos aquí para recuperar lo que has robado Joker Batman Y el premio del hombre del año de Bruce Wayne Este es mi premio Claramente yo Me, Joker Pero tú, tú, tú acabaste de pegarla ahí Vaya Robin, concéntrate en el vuelo Joder, Robin por Dios Lego Va a ser que no ¿Te gusta el tiburón, Batman? Porque creo que a ellos les vas a gustar Ah, ese es un tiburón Ah, vale Coño Tiburón es que corren más que un helicóptero Tiburones que corren más que un helicóptero Tiburones que corren más que un helicóptero ¡Suscríbete! ¡Babum! 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 ¡Yay! Ahora me disparan ¡Babum! ¡Yay! ¡Babum! ¡Babum! Seguimos a ir tirando jaja puto joke de encima lo goza venga venga misil gallina y todo El joker ¡Suscríbete al canal! 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 A ver que saca ahora Su arma más letal Hostias Estos son los que necesitan A ver, el cañón random destruido Que me matan voy a dejar me voy a tomar por culo le cae galleta, un doble galleta un martillo un poco pequeño ¡Babum! 100 puntos ¡Rompibles! ¡Bad Red! Uniforme, sale con el traje ¡De nada, amigo! Tú no has ayudado ¡Luce estúpida! ¡Uh, Superman! ¡Superman! ¡Eh, lo siento! Quería haber estado en la ceremonia donde te han entregado el premio Bueno, a Bruce Wayne, pero estaba liado ¡Claro! ¡Has hecho un buen agujero en el teatro! Bueno, lo repararé ¡Súperman! ¡Y he puesto el barco otra vez en el agua! ¡Eh, gracias! ¡Súperman! ¡Vamos a tratar de luchar contra el crimen sin montar semejantes follones! ¡Claro, como tú tienes superpoderes, cabrón! ¡Veo que estás sonriendo! ¡Visión de rayos X! Se os vacina encima ¡Vete ya a tomar por culo de Superman! ¡Sí! ¡De hecho, así es! ¡Tengo que irme! ¡Nos vemos! ¡Te doy por culo de Superman! ¡Adiós, Superman! ¿Es tan bueno? ¡Sí, es fantástico! ¡Ya te ataba por culo de Robin! ¡Tú también! ¡Estaba comprobando sistemas! ¡Nos vemos en la Batcueva! ¡Puta, Robin! ¡Despondiendo un criminal! ¡Pues nivel completado! ¡Bien, monedas! ¡Monedas de saco! Posiblemente ahora en el siguiente nivel controlamos a Superman ¡Molaría! Bueno, nuestro primer 100% de un nivel ¡Bien! ¡Bien! Esto es lo único que nos da son ladrillos de estos dorados ¡Large de potencia! Y el traje de buzo digo, magnético Hay que conseguir las 10 en la primera partida es imposible ¡Bien! ¡Tres más! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Continuar historiando! ¡No quiero ir a la Bascueva! ¡Quiero ir a la Bascueva! Bueno, ahora será como en el siguiente nivel habrá que ir a... como en el siguiente nivel como en el anterior ¡Denje! Habrá que ir hasta la zona para poder... ¡Sí! Pero esto lo haremos en el siguiente vídeo ¡Hasta ahora! ¡Hai, hai! ¡Excel½ ! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Puedo ir a la drain! ¡Ininerja!